Hace unos meses repasamos el último mundial de cada selección de Conmebol. Repasamos la manera de cómo se clasificaron, sus victorias más importantes en eliminatorias y su última actuación en Copa del Mundo. Si no lo has visto, ¿qué estás esperando? Aquí te dejaré el link en la descripción para que vayas a verlo. Porque el día de hoy vamos a repasar el último mundial de cada selección de Conkaká. Empezamos. Número 1. Estados Unidos. Empezaremos a repasar el papel realizado por la selección de las barras y las estrellas en Qatar 2022. Los norteamericanos estaban obligados a regresar a una gesta mundialista después de haber quedado fuera de Rusia 2018. En las eliminatorias tuvieron un papel decente, aunque no tan extraordinario como los estadounidenses esperaban. Tuvieron resultados que no favorecían al papel del gigante del área que tiene Estados Unidos en la Conkaká. Debutó empatando 0x0 con El Salvador. No le pudo ganar a Canadá empatando de local y perdiendo de visita. Perdieron de visita ante Panamá y Costa Rica. Incluso empataron contra una Jamaica que se quedó atrás en la competencia por la clasificación. A pesar de esto, Estados Unidos pudo clasificar de manera directa al mundial, al quedar tercera de la tabla general por diferencia de goles. En el mundial, Estados Unidos fue asignada al grupo B junto a Inglaterra, Gales e Irán. En la primera jornada debutarían contra Gales. Timothy Weah anotaría el primer gol de los norteamericanos en el torneo. Pero Gareth Bale empataría el encuentro al minuto 82. Uno por uno finalizaría el primer partido. En el segundo partido empatarían 0x0 con los ingleses. Y así llegaríamos a la tercera jornada. Estados Unidos llegaría con la misión de ganar o ganar, ya que un empate no le serviría para clasificar a octavos. Al minuto 38, Christian Pulisic anotaría el único tanto de ese partido. Y los estadounidenses clasificarían como segundo del grupo con 5 puntos acumulados. En octavos de final se enfrentarían a los Países Bajos. Se esperaba que los norteamericanos les jugaran de tú a tú a la Orange. Pero esto nunca pasó. El conjunto neerlandés los derrotaría 3x1 y los estadounidenses regresarían a casa. Número 2. Panamá. La selección centroamericana debutó en los mundiales en edición de Rusia 2018. El camino de Panamá a este mundial estuvo lleno de dramatismo y polémica. Iniciarían a competir en la penúltima ronda de la clasificación. Donde avanzarían a la hexagonal final después de quedar segundos del grupo B por debajo de Costa Rica. Ya en la última fase hubo mucho sufrimiento. Aunque iniciarían de la mejor manera derrotando a Honduras de visita. Pero de local no podrían ganarle ni a Estados Unidos ni a México empatando con ambas selecciones. Caerían contra Trinidad y Tobago en Puerto España y volverían a empatar de local esta vez contra Honduras. En la última jornada Panamá llegaba con esperanza de clasificar al mundial de manera directa o al menos al repechaje. Pero necesitaba ganarle a Costa Rica y que los Estados Unidos perdiera en Puerto España. Increíblemente contra todo pronóstico los estadounidenses cayeron 2 por 1 ante Trinidad y Tobago. Pero Panamá, Panamá estaba perdiendo 1 por 0 contra Costa Rica. Con un gol que jamás entró, los panameños pondrían el empate. Y al minuto 88 Román Torres le dio la clasificación histórica a Panamá a los mundiales. Ya que con la victoria clasificarían como terceros de la tabla general. En el mundial fueron asignados al grupo G junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez. En la primera jornada debutarían contra los belgas. 3 por 0 ganaría la selección europea. Luego serían arrasados totalmente contra los ingleses en un partido que terminó 6 por 1. Y finalizarían su participación contra Túnez. Panamá al menos buscaría el gane. Panamá al menos buscaría la victoria de la honra. Y parecía que la iban a conseguir, ya que al minuto 33 un autogol de Meriah le daba la victoria. Lamentablemente no pudieron mantener el marcador y Túnez terminó ganando 2 por 1. Panamá finalizó último del grupo con ningún punto acumulado. Número 3. Cuba. Los caribeños solo han disputado una Copa del Mundo. Y para recordarla hay que regresar 85 años en el pasado a la Copa del Mundo de Francia 1938. Cuba clasificó al mundial sin jugar un solo encuentro. Ya que la mayoría de países del área se retiraron antes de las eliminatorias. Clasificando por default. En aquel entonces los mundiales no tenían fase de grupos. Y las selecciones jugaban a duelos de eliminación directa a partir de los octavos de final. Los cubanos debutarían ante Rumanía. Contra todo pronóstico empatarían 3 a 3. Forzando otro partido de desempate. Donde Cuba haría historia derrotando 2 por 1 a los europeos. En los cuartos de final se enfrentarían a la selección sueca. Que les mataría el sueño de seguir trascendiendo en los mundiales. Goleando los 8 por 0. Número 4. Jamaica. Otra selección caribeña que solo ha disputado una Copa del Mundo. En este caso para los reggae boys fue más o menos reciente. Ya que debutaron en la edición de Francia 98. El camino al mundial lo iniciarían derrotando 2 por 0 a Suriname en la primera ronda. Luego derrotarían 3 por 0 a Bárbados. En la fase de grupos previa a la hexagonal final tuvieron grandes resultados. Ganándole a Honduras y ganándole también a México. Consiguiendo boleto a la fase final al quedar líderes del grupo 3 con 13 puntos acumulados. En la última ronda tendrían un desempeño aceptable. Ganando 3 partidos. Empatando 5. Y perdiendo nada más 2. Logrando clasificar a su primer mundial en la tercera posición de la tabla general con 14 puntos acumulados. En Francia 98 estuvieron asignados al grupo H junto al albiceleste, Japón y a Croacia. En la primera jornada caerían 3 por 1 ante los croatas. Luego serían goleados 5 por 0 contra Argentina. Y en la última jornada buscarían al menos una victoria contra los nipones. Teodoro Whitmore anotaría un doblete al 39 y al 54. Nakayama descontaría para los asiáticos. Al final Jamaica consiguió la victoria y terminó en la tercera posición con 3 puntos acumulados. 3 goles a favor y 9 goles en contra. Número 5. Costa Rica. Los ticos tuvieron participación en Qatar 2022, pero la manera de llegar a esta Copa del Mundo fue un tanto sufrida. Esta última eliminatoria de la CONCACAF se caracterizó por la diferencia marcada de niveles entre los 3 equipos del norte y los demás equipos que componían la octagonal final. Solamente Panamá y Costa Rica tuvieron nivel para poder competir por los 3 boletos directos que habían. Los ticos iniciaron empatando 0 por 0 de visita ante Panamá. Caerían contra México y también no podrían ganarle a Jamaica. Ambos encuentros de local. Tendrían una horrible primera vuelta donde al finalizar la jornada 7 Costa Rica estaba lejos de puestos de clasificación. En la segunda vuelta tendrían buenos resultados. No perderían contra México en el Azteca, derrotaron a los Estados Unidos, derrotaron a Canadá y le ganarían de local a su rival directo Panamá. Costa Rica se quedó con el cuarto puesto de la tabla general con boleto a la repesca intercontinental. Donde derrotarían 1 por 0 a Nueva Zelanda para clasificar por sexta vez al mundial. En Qatar estuvieron asignados al grupo E junto a España, Alemania y Japón. La verdad un grupo bastante difícil. Los ticos debutarían contra España. La roja de Luis Enrique los golearía 7 por 0. Por cierto, si quieres repasar todos esos goles te invito cordialmente a ver mi video de todas las goleadas de Qatar 2022. Ahora sí, seguimos. Luego de esa horrible primera jornada Costa Rica se enfrentó a Japón. Cuando nadie se lo esperaba, los ticos lograron salir victoriosos de ese encuentro, ganándolo por la mínima con anotación de Fuller. En la última jornada aún tenían posibilidades de clasificar, pero el rival era Alemania, que por cierto inició ganando el encuentro. Para sorprender al mundo, Costa Rica no solo empató el partido, logró darle la vuelta. Y en esos momentos, tanto España, que perdía contra Japón, y Alemania se estaban quedando fuera del mundial en fase de grupos. Los teutones lograron volver a darle la vuelta al marcador y terminar ganándolo 4 por 2. Los ticos terminaron último del grupo con 3 puntos acumulados, 3 goles a favor y 11 goles en contra. Número 6. El Salvador. La selección de El Salvador ha clasificado nada más a dos Copas del Mundo y su última participación fue hace 41 años en España 82. Rumbo a ese mundial, los salvadoreños participaron en el torneo que definiría a los clasificados al mundial. En aquel entonces jugaban a un solo partido y en un país como anfitrión. La sede sería Teucigalpa, Honduras. Lograron empatar con los catrachos y lograron ganarle a México, resultados importantes que los harían sumar 6 puntos para clasificar como segundo de la tabla general. En el mundial, estuvieron asignados al grupo 3 junto a Bélgica, Hungría y Argentina. El Salvador tendría uno de los peores debuts en la historia, cayendo 10 a 1 contra Hungría en una de las mayores goleadas que pasarían a la posteridad. Luego en la segunda jornada caerían por la mínima contra Bélgica. Y para cerrar su participación caerían 2 por 0 contra la albiceleste. El Salvador finalizó último el grupo con ningún punto acumulado, un gol a favor y 13 goles en contra. Número 7. Trinidad y Tobago. Regresamos al Caribe con otra selección que solo ha participado en una Copa del Mundo, siendo esta edición la de Alemania 2006. Trinidad y Tobago hizo una eliminatoria con bastantes altibajos, prácticamente apostándole a lograr el boleto al menos al repechaje. Y así lo lograrían hasta la última fecha con una importante victoria frente a México para dejar fuera a Guatemala. En los repechajes los trinitarios viajaron hasta Medio Oriente donde se enfrentarían a Bahrein, ganando el global 2 por 1 y clasificando a la gesta mundialista por única vez en su historia. En el mundial estuvieron asignados al grupo B junto a Inglaterra, Suecia y Paraguay. En su debut se enfrentarían a la selección sueca, un partido difícil donde Trinidad y Tobago jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos. A pesar de todos los ataques de Suecia, los trinitarios lograron finalizar el encuentro en empate a cero. En la segunda jornada parecía que lograrían también sacarle el empate a los ingleses, pero a partir del minuto 83, Peter Crouch y Steven Gerrard le darían la victoria a los británicos. En la última jornada caerían 2 por 0 contra Paraguay y así terminaron últimos del grupo con apenas un punto acumulado. Número 8. Canadá. Regresamos a Norteamérica. La selección de la hoja de MAPLE ha participado en dos mundiales, siendo su última actuación en la edición más reciente de Qatar 2022. Camino a este mundial se sabía que Canadá había mejorado muchísimo su fútbol. En prácticamente una década había tenido una evolución increíble que los colocaban como grandes candidatos para pelear por los boletos mundialistas. Pero para nada se esperaba la actuación increíble que tuvieron, solo perdieron dos encuentros, ambos de visita ante Panamá y ante Costa Rica. Empataron de visita ante los dos gigantes del área y de local los derrotaron de manera categórica, finalizando primero de la octagonal final y acumulando 28 puntos. En el mundial, estuvieron asignados al grupo F junto a Bélgica, Marruecos y Croacia. En el primer partido se enfrentaron a los belgas, un encuentro donde los canadienses merecieron más. Pero un solitario gol de Batshuayi, aparte de la gran actuación de Courtois, les quitarían el sueño de poder obtener un resultado positivo. En el segundo encuentro, el rival sería Croacia. Canadá salió con todo, al minuto 2 Alfonso Davies sorprendería a la defensa croata, pero los europeos empataron el partido al 36 y le darían la vuelta al 44. El partido finalizaría en goleada 4x1 a favor de Croacia. En el último encuentro, ya eliminados caerían 2x1 contra la selección marroquí. Canadá terminó última del grupo con ningún punto acumulado, 2 goles a favor y 5 goles en contra. Número 9. Honduras. Ahora nos vamos con la última selección de Centroamérica que nos faltaba. Los catrachos se han clasificado a 3 Copas del Mundo, siendo su última presencia en tierras cariocas hace 9 años. Iniciaron las eliminatorias camino a este mundial en la penúltima ronda, donde tuvieron un grupo bastante peleado. A la última jornada, Honduras llegaba con la obligación de ganar sí o sí, ya que se estaban quedando fuera de la hexagonal final. Honduras no solo le ganó a Canadá, sino los arrolló por completo con un marcador de 8x1. Los catrachos lograron posicionarse en la cima de la tabla por diferencia de goles. En la hexagonal, tuvieron una eliminatoria menos dramática. Iniciaron con pie derecho ganándola a los Estados Unidos de local. Lograron victorias importantes contra rivales directos. Y lograron un histórico triunfo en el Azteca contra México. Honduras logró clasificarse al mundial en la tercera posición de la tabla con 15 puntos acumulados. En el mundial, estuvieron asignados al grupo E junto a Suiza, Ecuador y Francia. En la primera jornada, debutaron contra los galos en un partido muy pero muy difícil para los catrachos, que terminarían perdiendo 3x0. En la segunda jornada, el rival sería Ecuador. Honduras salió a jugar con todo, a buscar el gol, a buscar la victoria. Pero los ecuatorianos no se iban a dejar tan fácil. Al minuto 31, Carlo Costli anotaría el primer gol que pondría a soñar los hondureños. Inmediatamente al 34, Ener Valencia empataría el juego. Al 65, Valencia nuevamente anotaría para eliminar a los catrachos del torneo. En la última jornada, Honduras volvió a perder 3x0 contra Suiza. Y quedaron eliminados en la última posición del grupo con ningún punto acumulado. Regresamos al Caribe con la última selección de esta zona que ha clasificado a un mundial. Los haitianos históricamente clasificaron a la Copa del Mundo de Alemania 74. El torneo que decidía a los clasificados fue realizado en Haití. Los locales lograron hacer un excedente papel aprovechando estar en casa y superando a todos sus rivales. Clasificaron como líderes con 8 puntos acumulados. En el mundial, estuvieron asignados junto a Polonia, Argentina e Italia. Debutarían contra los italianos y para la sorpresa del mundo, iniciarían ganando ese partido con anotación de Sanon al 46. Para la mala fortuna de los caribeños, no pudieron sostener el marcador y los italianos terminaron ganando 3x1. En la segunda jornada se enfrentaron a Polonia, rival que fue demasiado superior. 7x0 terminaría aquel encuentro. Y para terminar su participación, también caerían contra Argentina, esta vez 4x1. Haití finalizó último el grupo 4 con ningún punto acumulado. Dos goles a favor y 14 goles en contra. Número 11. México. Terminaremos este video con la última selección de la CONCACAF que nos faltaba. Y con la selección que más presencias ha tenido en los mundiales en el área. Con un total de 17 participaciones, siendo en Qatar 2022 su última presentación. México realizó una buena eliminatoria camino a este mundial. Tuvo nada más dos derrotas. Ambas de visita, una contra Canadá y otra contra los Estados Unidos. Aún teniendo solo estas dos caídas, fue bastante criticado el proceso al no poder ganarle de local a estas dos selecciones. Empatando ambos encuentros. México empató dos partidos más y en ocho ocasiones los aztecas salieron victoriosos. Quedando en la segunda posición de la octagonal final con 28 puntos acumulados. En el mundial fueron asignados al grupo C junto a la selección de Argentina, Arabia Saudita y Polonia. En el debut se enfrentarían a los polacos. México tuvo varias oportunidades pero no supo concretar ninguna. Ochoa fue figura en este partido al tapar de un penal a Lewandowski. En la segunda jornada, el rival sería el albiceleste que venía de perder contra los árabes. México no pudo contra los sudamericanos y cayeron 2 por 0 en una muy pobre presentación del conjunto azteca. En la última jornada tenían que ganarle sí o sí a Arabia Saudita por tres goles. Ya que Polonia estaba cayendo 2 por 0 ante Argentina. Henry Martín al 47 ponía a soñar a los mexicanos. Al 52, Luis Chávez anotaría uno de los mejores goles del campeonato. México trató, trató, trató pero lamentablemente ese ansiado tercer gol jamás llegó. Aldazari les mató las esperanzas al minuto 95. Después de muchísimo tiempo, México se quedó eliminado en fase de grupos. ¡Suscríbete al canal!